Un saludo mi gente, su amigo de siempre Julio César Machado con más noticias del mundo automotriz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por nuestra parte le agradecemos que siga visitándonos, gracias también por sus comentarios en nuestros videos y la petición para que se suscriba a nuestro canal si es que todavía no lo ha hecho. Les dejo a continuación con otros videos para que los visite, los comente y ya nos veremos nuevamente aquí mismo en su canal preferido, en su canal favorito, en AutomotrizTV, aquí mismo.